¡Hola linduras! Bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, yo soy Valeria y como el título lo dice, hoy les voy a hablar de Miss Chile, rumbo a Miss Universo 2019. Antes de comenzar, como siempre, quiero invitarles a que se suscriban al canal para que formen parte de esta familia y estén atentos de todos los videos que monto semana a semana para ustedes. Que me sigan en mi Instagram, si así lo desean, que se llama Valetipo Miss, porque por ahí los mantengo informando de una manera como que aún más directa. Dicho esto, vamos a hablar ya de la candidata chilena rumbo a Miss Universo 2019. Bueno linduras, como les hablé en mi top 20, donde incluía a Geraldine, les había dicho que es una chica que me llamó mucho la atención, no donde debe ser ahora, sino desde hace un mes y medio o dos meses, donde estuve viéndola y me gusta mucho lo que veo. Por eso la incluía en mi top 20 y hoy, también después de que varios de ustedes me han comentado que hablé de ella, decido hablar un poco de su vida. Geraldine González Martínez nació en Conchalí, Chile el 27 de junio de 1999, apenas 20 añitos. Ella es modelo, estudia Derecho en la Universidad Andrés Bello de Santiago y también está entrenando para formar parte de la séptima compañía de bomberos de Conchalí desde marzo. Tengo que hablar con respecto a esto, que hay una historia muy bonita de por qué Geraldine decidió meterse en este cadete de bomberos. Y ella lo contó en una entrevista, entrevistas que yo estuve viendo para ver el desempeño o el desenvolvimiento de esta chica a sus cortos 20 años. Es una niña que se desenvuelve bastante bien, es una niña que se nota que es bastante humilde. No conozco Chile, pero por lo que ella cuenta sus entrevistas, Conchalí es una comunidad bastante pequeña o humilde, porque ella cuenta también que la gente la mira como un mal cuando dice que es de Conchalí. Insisto, no conozco Chile, no tengo nada, estoy repitiendo las palabras de Geraldine, no tengo ni idea de cómo tal, de cómo es esta comunidad. Pero ella dice que es muy orgullosa de ser de ahí y que también de ser del departamento de formar de la compañía de bomberos de ahí. Ella cuenta que decide hacerse bombero porque cuando tenía 3 años se estaba ahogando con leche, estaba enamorada, las cosas estaban muy feas. Si lo hubiesen llevado a un hospital, ella le cuenta a sus padres que no hubiese vivido. Y un tío de ella, muy querido, que era bombero, llega justo en el momento que ella se está ahogando. Y gracias a sus técnicas de reanimación es que ella logra volver, respirar. Y ella dice que gracias a su tío está viva y logrando representar a su país. Cuento también que este tío, muy querido por la familia, fallece poco tiempo, o sea joven, porque es asaltado ahí en su comunidad, es con Charlie cerca de su casa y que eso para ellos fue un dolor muy grande. Además que también cuenta que un hermano de ella había fallecido, o sea, tiene una historia detrás de vida bastante dura. Una niña que, bueno, lo contaba con bastante serenidad a pesar de ser tan joven y tener 20 años. Y ella cuenta que se mete en el mundo de los bomberos como en sentir de una u otra manera que le agradece a su tío. Además que su tío sigue siendo muy querido en esta compañía de bomberos, recordado. Y ella dice que se siente con mucho orgullo de hacer esto por él. También dedica su tiempo libre al programa social que desarrolló con mujeres migrantes, con el apoyo del gobierno y con Charlie. Algo muy bonito y es algo que yo siempre voy comentando a lo largo de que voy hablando de las reinas, que más allá de lo que nos muestra físicamente es esa labor tan bonita que llevan de la mano de su reinado. Y yo creo que la historia de esta línea es muy linda, aparte de que físicamente es increíble. Ella había participado en el Miss Universo Chile 2018, quedando de segunda finalista. Y volvió a participar este año donde, por supuesto, consiguió la corona que la va a hacer representar a su país en el Miss Universo. Ella a mí me encanta, es una morena que me encanta. Lo comentaba en mi video de mis favoritas al Miss Universo. Me da un aire a San Andrés, la chica de San Andrés del Señorita Colombia. Que si no la han visto se las voy a dejar aquí para que ustedes las comparen, se me parecen un montón. Y San Andrés era mi favorita para ganar la corona. Así que, por supuesto, tengo que meter a Chile. Además que también se me da un aire a Zuleika Rivera. No sé, es como una mezcla entre las dos. Que me fascina, me encanta esta niña. Me parece una morena súper exótica. Me gusta su historia, me gusta lo que nos puede mostrar. Algo que le pongo quizás en contra, la edad. Saben ustedes, los que me siguen desde hace tiempo, que me gustan las chicas con un poquito más de edad. La siento más segura, como que más preparada. Aunque siempre lo digo, para mí no es ningún impedimento que tenga 20 años para echar la corona. Es que si le tengo que poner una pega, quizás le pondría esta. Pero me encanta Gerardín. Yo creo que, no sé, la pongo en mi top 20. No sé si para levantar la corona. Pero yo creo que puede ser una sorpresa del Miss Universo. Y una grata sorpresa porque es una candidata súper bonita. ¿Ustedes qué opinan? Coméntenme acá abajo, ¿qué opinan de Chile? ¿Les parece una buena candidata? ¿Les parece que está bien que la haya metido en mi top 20? ¿Ustedes no la meterían? Todos sus comentarios aquí abajo, mis amores. Me encanta leerlos. Ya se acerca cada vez más el Miss Universo, la llegada de las candidatas. Ya hice mi top 20 definitivo. Como lo decía en ese video, antes de que llegaran las candidatas. Luego de la preliminar, pues haré ya el top 20 con mis 5 favoritas, mis 3 favoritas y mi reina, mi ganador. Así que estén súper pendientes de lo que se viene. Se vienen semanas repletas, videos diarios del Miss Universo. Así que suscríbanse para que estén atentos de cada uno de esos videos. Que les va a llegar directamente la notificación a su correo y así pueden estar atentos. También síguenme en mi Instagram porque por ahí les recuerdo cada vez que monto videos, por si no están atentos por acá, vale tipo Miss. Y como siempre les digo, mis amores, nos vemos en un próximo video. Les mando un beso enorme. Bye, bye.